bienvenido a este vídeo tutorial en el cual te explicaré sobre la clasificación de los seres vivos en este sentido vamos a comprender sobre los niveles de organización y cuando hablamos de la organización de los seres vivos nos vamos a referir directamente a las escalas que adquiere la materia como muy bien sabemos todo lo que está a nuestro alrededor incluyendo animales y vegetales están conformados por materia y la materia se organiza en diferentes niveles como también lo que son los organismos vivos como las poblaciones de animales y vegetales en esencia cuando vamos a los niveles el primer nivel que nos vamos a encontrar de la materia son las partículas atómicas los electrones protones y neutrones los cuales forman fundamentalmente todo lo que nos rodea e incluso generan lo que son organismos complejos como los que están a nuestro alrededor incluyéndonos a nosotros así también a partir de la unión de partículas subatómicas de átomos se constituyen lo que son las moléculas y las moléculas a partir de lo que es su agrupación de un conjunto de moléculas se producen lo que son las células que es la unidad fundamental de la vida y por ende de la biología y un conjunto de células genera lo que son los individuos como por ejemplo nosotros cada persona es un individuo y por ende está constituido por células se dice de que están constituidos cada individuo aproximadamente por 50 millones de células así también cada individuo genera lo que es una población ya que una población se puede definir como un conjunto de individuos que comparten cierta característica así también un conjunto de población de seres humanos de aves de reptiles de mamíferos constituyen lo que son comunidades por ejemplo dentro del valle de san salvador se encuentran lo que son diferentes parques que tienen vegetación como en cierta especie de fauna por tanto al estar dentro de lo que son las ciudades son parte de esa comunidad que genera y produce lo que es el ecosistema que forma toda la ciudad de san salvador así también las comunidades de organismos de seres humanos de aves pájaros entre otros organismos que habitan alrededor de lo que es la ciudad constituyen lo que es un ecosistema y un conjunto de ecosistemas como lo es el ecosistema que está a lo largo del volcán de san salvador lo que están inmersos y modificados dentro de la ciudad de san salvador generan lo que es el paisaje en el caso de san salvador es un paisaje modificado y de esta manera hemos explorado los niveles micros que son las partículas subatómicas hasta los niveles macro que son los paisajes que conforman los niveles de organización de la vida en la tierra hasta acá llegamos con este vídeo tutorial y nos vemos hasta un próximo vídeo